Aplausos Con la cabeza como un farón Y el guardia de los padrones Dijo que es tanto que atrocía Cabeza de esas familias Si hay muchas de ellas ¿Quién lo será? Con la modista No me he casado Del quebraero de tres cabezas Yo me he liberado ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto Y sin novia Porque tengo mis razones Esposa Suegra y cuñado Diez niños Y uno de cría Que la feria, que la gripe Que tu madre y que la mía Son muchas complicaciones Sortero pa' toda la vida Me encuentro yo al matrimonio Todos los domingos en el café Con las caras de avinagrao Porque se aburren como un ciprés Los niños rompen las tazas Y con la fuerza de un armañi Le meten a parimar En las cucharillas Por la nariz Con la modista No me he casado Y del tormento Y del tormento de las cucharas Yo me he liberado ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto Y sin novia Porque tengo mis razones Esposa Suegra y cuñado Diez niños Y uno de cría Que la feria, que la gripe Que tu madre, que la mía Son muchas complicaciones Sortero pa' toda la vida La casa de mis amigos Es un pellizco de habitación Y por eso duermen de noche Las tres cabezas en el barcón La casa se bambolea Con aquel beso fenómena Y pita en la chimerea Como los barcos por Artama Con la modista No me he casado Del terremoto de San Francisco Yo me he liberado ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto Y sin novia Porque tengo mis razones Esposa Suegra y cuñado Diez niños Y uno de cría Que la feria, que la gripe Que tu madre, que la mía Que no, que son muchas complicaciones Vamos a ver Sortero pa' toda la vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias